El Caracas Católica Martínez Flavio, ¿cómo explico esto? Flavio, por favor Camacho, que bien le hicieron Y por el centro está esperando para el cabezazo Aristiguieta, está esperando Aristiguieta Por el cabezazo, se viene Pelota a la área La respuesta de Carlos Julio Que bien llegaron, tanque Suárez Recibe con espacio en cara Y pégale, Martínez Alarco El efecto que hizo Esa pelota Flavio Pudo ser Está esperando también Manzoni y Gaete Al área ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Católica de Chile Con pelota parada Cuando estábamos llegando Al final de la primera parte Una de estas, canto el empate Flavio Está cerca, está cerca Caracas Gutiérrez, Gutiérrez Ya lo pone arriba ¡Gol! 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 La defensa para llenarse de gloria En esta noche de Matute Primero fue en Católica Villalobos Ahora otro central Pero del lado venezolano Terán por el empate Estamos uno a uno Igual a Católica y Caracas Otra vez las parejas en área Del cuadro venezolano arriba ¡Oh! ¡Oh! No, no, no Bandera arriba Bandera arriba Algo porano Ahí Pero que la soltó La soltó el arquero Seguimos uno a uno De la escuela de Ramón Aquí va otra vez Católica Proponer con Banzano Banzano Tiene espacio para seguir Banzano, Banzano, Banzano Banzano, Banzano ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, Banda es diferente! ¡Gol! 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 ¡Venga! ¡Gol de Católica! ¡No! ¡Apreció Camilo! ¡Pareció Peña! ¡Apareció el diferente! Como lo describe Flavio Apareció para convertir el 2 a 1 Para poner arriba Católica de Chile Que está ganándole a Caracas de Venezuela En Matute Se impone 2 a 1 Está lindo Está lindo Y sigue llegando gente O sea, sigue entrando gente No solamente en Occidente Sino en Oriente Y en Sur Camilo Peña No está el cobro Ahí se viene el cobro Para el tercero ¡Oh! ¡Penal de Foro! ¡Oh! ¡Penal! 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 ¡Sí! ¡Penal! Para Católica de Chile Aquí está camino para el tercero Para tirarnos todos los caminos ¡Gol! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal de Foro! ¡Penal!!! ¡Penal! ¡Penal de Foro! ¡Penal de Foro! ¡Penal de Foro! ¡Penal de Foro! Aunque el tercero Dice que Católica se queda con la victoria La presentación del equipo de Contreras, Católica 3, Caracas 1. Ha pitado Alfredo Intriago, ya se juega aquí en CMD por la Copa Movistar Libertadores Sub-20, Alianza Lima Boca Juniors. A ver cómo defiende Alianza, le va a dar un zurdo, le dio un zurdo, pelota arriba, la sacó bien Soto dando una mano, la va a buscar Trujillo, Duran para robarla y la robó, y se viene Alianza, si la gana Bazán, si la gana Bazán, y la ganó Bazán, y la ganó Bazán, bien abajo Sánchez, no hay mano, dice el árbitro, se molesta la gente, y se viene Sánchez, se viene Sánchez, buena pelota puso, cuidado con esta, marcó mal Alianza, aquí puede estar el primero, gol de Boca. Y todo por reclamar, te das cuenta lo que es reclamar una mano. Recibió Orfano, libre definió, gol de Boca, Orfano define fuerte, marcó mal, salió mal Alianza para hacer el fuera de juego, y Orfano el 10 de Boca en 36 minutos, nos dice que estamos aquí en Matute, Alianza Lima 0, Boca Juniors 1, aumenta con las repeticiones que ya vienen, Ramón Quiroga en CMD. Al otro lado la pelota para Evangelista, la tiene Evangelista, un rey, Sergio un rey, va un rey para pasar, pasó a uno, un rey, sigue un rey, le pegó al arco, se desviaba en aparicio, tiene que salir Mamani. Más rápido Mamani, felizmente se recuperó el arquero, pero tiene que tomar una decisión más rápido. Paolo que se vino por aquí para participar, va Sán, le hace la pausa, Cerrano para que pase, Paolo Hurtado, la pelota para Olazcuaga, va Olazcuaga, va Olazcuaga para girar, va Olazcuaga, insistió Olazcuaga, llega Paolo, a ver, le va a pegar Trujillo, Trujillo. Se fue diciéndole algo, Pedro. Atrás para que reciba Sánchez Álvarez, cuidado con Lozano que está libre, cuidado con Lozano que está libre, está libre Lozano, está libre Lozano, está libre Lozano, está libre Lozano. Dio rebote el arquero, gol, 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 de Boca Juniors, la primera pelota que tocó Fragapane, o la segunda tal vez, estaba libre Lozano, otra vez marcó mala alianza, la circuló Boca, el remate de parte de Lozano, la respuesta de Mamani a medias, y Fragapane debajo del arco le empujó, el segundo de Boca, cuando parecía que estaba cerca el empate. Metió gente alianza, va Trujillo, le dio Trujillo, gol, 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 de Alianza Lima la pelotita parada, siempre la pelotita parada, quisiste robar, no Trujillo, se avivó, la tiró por encima, falta todavía, dale, Luis Trujillo de pelotita parada, de balón detenido por arriba de la barrera, cuando el arquero quiso reaccionar, la tuvo que ir a buscar adentro. Sí, se la van a tocar, se la van a tocar a Brian Flores, el central se la tocaron a Flores, gol, gol de Boca Juniors, de una desinteligencia, de una tontería, de un apuro, nació una pelota parada, ahora sí se va la gente, nació una pelota parada y cuando Alianza había buscado, le había costado una vida encontrar el descuento, tiene mérito Boca en hacer el tiro libre, pero para mí lo regala Alianza el gol prácticamente, más allá del buen remate de Flores. Estaremos con la definición del grupo C, ya lo saben, promoción 2x1 aquí en Matute, cuidado con el centro, gol, gol, de Boca Juniors. Se durmió la defensa, ya Alianza quiere el final, el centro al área, la palomita de Inver, le funcionaron los cambios al técnico, Inver de palomita la mete ahí debajo del arco, no hay respuestas ni técnicas para marcar ni anímicas, entre 6 de Alianza aparece Inver, metió la palomita, Inver nos dice que estamos aquí en Matute. Alianza, Lima 1, Boca Juniors 4. Amigos, ya vivimos los primeros 45 minutos de este partido, por el grupo C se enfrentan, José Terán de Ecuador y Millonarios de Colombia. Lateral Betson para el Terán. Ahora, Quiñones, Morales, Morales, Espera Sánchez, Morales le pega. La mejor del partido hasta ahora, la sacó Jaime Lemos, impresionante atajada, se salva Millonarios, que rebate que vino del 9. Silupineida, retrasa la pelota ahora, vendrá al centro arriba de Ordóñez, le queda el rebote, remate. Salva Lemos, otra vez la pelota tendrá Morales, sale Spadilla, se acaba. Salvo de Morales y nuevamente Lemos, ¿no? Moreno, 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 Moreno. Titi, de un tapadón de Lemos cuando parecía que hacía el gol el 9 Morales, sale un contraataque rapidísimo y lo hace mucho más rápido la velocidad de Moreno. Tampoco pudo Gaitán, la pelota sigue siendo del conjunto ecuatoriano, pelota por la derecha, Quiñones, 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 anímate Quiñones. Quiñones le pega, Quiñones, el servicio por la derecha, ahora por remate. Atajadón, otra intención del José Terán, le pegó Morales. Y Neida, y está Ordóñez. A ver, le pegó Ordóñez, golazo. Gol. 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 Del José Terán de Ecuador, llegó por medio de un tiro libre, era hora de que alguien le pegue, era hora de que alguien le pegue, era hora de alguien que se mete esa pelota. Para hacer cuatro puntos ahora el Terán, lo hizo el número ocho, lo hizo Jason Ordóñez. O uno a cero gana Terán, con esto se mete a la segunda rueda, con esto se mete a cuartos. Quiñones, Quiñones va para Morales. Morales, buscará Morales, el centro de Morales, ¡cuidado! Señores, lo que acaban de ver es impresionante, se acaba de perder el segundo Terán. Que a los cuatro de arriba, a los cuatro de atrás le da la paralítica, mira, a los cuatro de acá mirando. Y viene uno de atrás, y la pelota pasa con una curva como esas, ¿entro o no entro? Bueno. Y cero cero queda Flamengo América. Cuidado, el remate a Esprilla. Esos imanes que contrarían y se van fuera. Y ahora, le va a sacar la tarjeta. Se va Díaz. Se vendrá la orden del juez nacional, Henry Gambetta. Con todos ustedes, la definición del grupo C. Con todos ustedes, el cierre de la fase inicial de esta Copa Movistar Libertadores Sub-20. Con todos ustedes, Flamengo y América de México. El desvío de César buscando a Nixon. Acá lo tenemos a Nixon. Para emprender esta veloz carrera, Nixon. A la carga Flamengo con Nixon. A ver si se apoya con Rafinha. Venía prefiriendo a Tomás. Cargando Tomás. Rafinha de una. ¿A dónde iba González? ¡Cuidado, González! ¡Gol! 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 Brasileños, señores. El hierro defensivo del arquero Hugo González. Aprovechó Felipe Díaz. Sumado en el ataque. Va y la fiesta brasileña. Flamengo con esto. Es líder. Flamengo 1. El gol lo hizo Felipe Díaz. América de México 0. Juan Manuel. ¡Gol! ¡Gol! Ya buscaba la aparición de Olas Cuaga. Ventura Alvarado. Otra vez para Urias. A ver si se animan de larga distancia. ¡Urias! Seguimos 1 por 0 arriba el Flamengo. Tendríamos que ir al resultado entre ellos. Que fue victoria 2 a 1 de América. Con goles de Loni Vélez y Jiménez. Sobre independiente José Terán. Que había descontado por intermedio de Ayobi. Este resultado pone a Flamengo como líder del grupo C. Mural a Rafinha. A ver, a ver. Cuidado Rafinha. Centro para Nixon. Cuidado. Gol. Gol. Nixon. Gol. Brasileño. Festeja, baila. Y está clasificado el FNAF. Lo hizo Nixon. Lo hizo el punta. Flamengo 2. Las Águilas del América 0. Y Flamengo logra, con mucha justicia a mi entender, una victoria clara sobre el América. Inquieto Hugo González. Puede caer el tercero de la noche. La orden de Gambetta. ¡El envío! Se salvó el América. Señoras y señores, la tuvo el FLA. Al jugar a matar o morir en los emparejamientos que vamos a tener por la Copa Libertadores Sub-20. Joao Felipe. Este es Joao Felipe. Se mandó Joao Felipe. Travesaño. El poste dijo que no. ¡Suscríbete al canal!